Marisol González anuncia con esta foto que está embarazada nuevamente, vive uno de los mejores momentos de su vida, tras casi tres años de haber debutado como mamá, Marisol González está por ampliar la hermosa familia que ha formada con Rafa Márquez Lugo, y ya lo confirmó en su cuenta de Instagram la presentadora de deportes publicó al mediodía de este lunes, 14 de agosto que está embarazada por segunda ocasión, y convertirá en hermana mayor a su pequeña Marisol estamos felices de poder compartir. Esta gran noticia con ustedes, la familia crece. Almohadilla vamos a ser papás, escribió junto a la imagen. Marisol ya había dicho desde hace varios meses que quería tener otro bebé, sobre todo después de acoplarse a la vida de padres de familia tras su espectacular boda con el futbolista. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y no da y más.